Catorce años apenas. ¿Cómo morirse uno a los catorce años, hombre? Cuando apenas empiezas a conocer la existencia en realidad, a disfrutarla, a tener sueños, a convivir. Buenas días. Amistades, compañeros de actividades de cualquier tipo. La familia misma, si tienes una mascota, si tienes planeado viajar y preguntar, o conocer el mar por lo menos. Porque si vives aquí, a lo mejor ni siquiera tienes costas cercanas. Pues hasta ahí llegó. Marcos Hipólito nos narra un encuentro con la muerte a esa edad. Sí, esto es lamentable y doloroso, pero complicada la situación porque todo esto estuvo en medio de una balacera que se da anoche poco después de las ocho y media en la explanada del Metro Tacuba, en la Miguel Hidalgo. Y todo empieza cuando tres delincuentes intentaron asaltar a un policía federal que iba de civil. Obviamente no sabían que era policía y menos suponían que estaba armado. Los enfrentó. Les disparó a esos delincuentes. Pero, sorpresa, al policía federal lo atacaron a golpes con palos y tubos amigos y familiares de los rateros, además de comerciantes ambulantes de esa zona. Cruce de la Calzada México Tacuba con Avenida Legaria en la Colonia Tacuba. Todo esto por ir de civil. Pensaron que era delincuente o que simplemente ya sabían que los otros se dedicaban a los asaltos. Exacto. Estaban defendiendo a los rateros, atacando a la víctima que se estaba defendiendo porque traía con qué. Entonces él acciona nuevamente su arma y es por eso que en total hay seis heridos de bala. Incluso... ¿Cuántas traía? Con una sola, pero sí sabía manejarla. Él pertenece a la dirección... ¿Con una sola bala? Una sola pistola. Ah, vale. Él pertenece a la dirección de investigación de la Policía Federal. Llegan policías preventivos del sector Tacuba. Finalmente lo rescatan porque seguían agrediéndolo. Incluso lo desarmaron y con su misma pistola le dieron un balazo en el muslo derecho. La patrulla se lo llevó al Hospital Central de la Cruz Roja en Polanco. Y fíjate aquí también algo complicado. Resulta que, a pesar de que está vigente en la Policía Federal, no tenía derecho a algún hospital en particular. Un helicóptero lo llevó al Hospital Magdalena de las Salinas y después una ambulancia finalmente al Hospital General de Ticomán, que es de la Secretaría de Salud del Gobierno Capitalino. Lo reportan delicado por la golpiza que recibió y el balazo en el muslo derecho. Y ya te imaginarás, con los balazos, el corredero de gente dentro y fuera de la estación del Metro Tacuba. Es una plaza, plazoleta, ¿qué es ahí? Es una explanada muy grande, junto a la iglesia, también a unos metros está en el mercado de Tacuba. Y hay vendedores ambulantes, locales, ¿qué? Lleno de puestos por años. Se da, poco después de ocho y media de la noche, todo confusión, pero ya que lo aclara la autoridad, él se defendió de los tres que intentaron atacarlo y después se vuelve a defender de los que arremeten contra él, defendiendo a los delincuentes y prácticamente contra la víctima, porque a él lo intentaron asaltar. Lo doloroso es que entre los que lo atacaron está ese chamaco de catorce años que muere en el hospital Tacuba de Liste, que está en unas cuadras delincuente a sus catorce años. Ya andaba en malos pasos y de hecho todos los que resultaron heridos están en el hospital Dr. Rubén Leñero, con vigilancia, están internados, pero en calidad de detenidos, porque defendieron a este chamaco, atacaron a la víctima que resultó ser un policía federal, por eso se dan los balazos, el agente federal está delicado, y es difícil la situación porque eso de asaltos en la explanada del metro Tacuba no lleva años, lleva décadas sin control, y la escena, el policía se defiende, va de civil pero trae su pistola, y luego lo atacan familiares, amigos y vendedores ambulantes de esa zona, pues de milagro está vivo, porque el ataque fue inminente, llegaron varas ambulancias, tanto de protección civil de la Miguel Hidalgo como de la Cruz Roja, los cinco heridos, entre ellos está un tío y un primo del chamaco fallecido, así están las cosas en la Ciudad de México, en esta ocasión la víctima se defiende porque traerá con qué, pero se le van encima. Señora, regente, señor presidente, ¿de veras estamos en salves el que pueda? Sí. ¿De veras estamos tan rodeados de delincuencia, de criminalidad, que ya no podemos, seamos quienes seamos, transitar por esta ciudad como peatones o motociclistas o manejadores de una unidad móvil? Qué horrible situación estamos viviendo, señor presidente, señora regente de la ciudad. ¡Auxilio! Ya está en acción con esa guitarra mágica y esos dedos que se mueven increíblemente. Es Carlos González, el Tamagotchi. ¡Vámonos para Acapulco, la playa más preferida! ¡A visitar a María que cumple un año más de vida! ¡Vámonos para Acapulco, la playa más preferida! ¡A visitar a María que cumple un año más de vida! El año que viene vuelvo Si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo Si Dios me deja con vida porque quiere amanecer con la toalla en el hombro Quiere amanecer con María parrandeando, quiere amanecer bailando Quiere amanecer cantando Yo quiero amanecer ¡Vámonos para Acapulco! La playa más preferida A visitar a María que cumple un año más de vida ¡Vámonos para Acapulco! La playa más preferida A visitar a María que cumple un año más de vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo si Dios me deja con vida Porque quiere amanecer con la toalla en el hombro Quiere amanecer con María parrandeando Quiere amanecer bailando Quiere amanecer cantando Quiere amanecer con los amigos randeando Quiere amanecer con la toalla en el hombro Quiere amanecer bailando Quiere amanecer cantando El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El Tamagotche Carlos González, ¿para cuándo tienes programado tu siguiente viaje? Yo quisiera que ya fuera mañana Quisiera que fuera en estos días Ya hace falta Una despercudida El solecito, y más ahorita que está haciendo frío aquí en la ciudad Ándale Sí, sí Pero como dices, mañana mismo, de ser posible Sí Ojalá y se le cumpla mi deseo Es el deseo que todos tenemos aquí Sí Y es el lugar favorito porque sabes que vas a encontrar Todo lo que requieres para estar a gusto, tranquilo Aunque no te creas, ¿eh? Sí Pues también existe el temor de las cosas que están sucediendo allá Por eso, alguien debe poner remedio Porque no hay ya rincón seguro Sí, pero pues ahora sí que te quedas aquí y te tomas ahí Cosas malas Si vas allá, pues ahora sí que Aquí además, imagínate, se metieron a robar a la casa de la... ¿Sabes qué? De la señora que fue... Primera dama del país Sí, oye, ya no, ya no hay respeto hacia... Pues no A nada Hay dos israelitas muertos en un lugar público en donde... ¿Cómo te vas a imaginar si vas con tu familia, niños, ancianos o a un lugar? No hay nada tan populoso, tan lleno de gente Que esos sitios... Y ahí mero Y luego también resulta que hasta mujeres son las que ahora están matando, ¿no? Ah, dale Sí Que resulta que era una sicaria Que por encargo le daban una lana y órale Échate a ese que me cae gordo Estamos en un tiempo... Pizarro, ¿eh? Muy feo No, no, no Ya ¿Con qué motivo? El colmo hemos llegado a límites insospechados Que no se veían ni en tiempos revueltos como de la revolución Hasta las mujeres hay que cuidarnos ya No, de eso siempre Ha sido un peligro latente Desde que se empezó uno a fijar en que ellas existían María Elena Martínez Quintero desde Cancún, Quintana Roo 69 años Eso ya no es novedad, hombre Lo de los robos Es lo que nos dejaron los anteriores gobiernos Ahora ya tenemos un excelente presidente Pero no es Dios, ¿eh? Nosotros debemos ayudarle Educando mejor a los hijos y a los nietos No cumplemos al presidente Cada uno de nosotros somos culpables Ya ven, el hijo de Héctor no es locutor Y ahí está papachado Ay Y los que tienen hijos y se dedican al cacomisle Cacos, así les decían en la antigüedad Sí En los relatos Así que si el papá lo es delincuente Pues sigue en la misma escuela Claro Es que estamos llegando a un tiempo que ahora hasta amenazan con vengarse, ¿no? Ya ves que mataron a un muchacho y el papá lloró y todo Pero hicieron el juramento eso de que iban a vengarse de los que la habían matado Y en el velorio los despidieron a balazos Disparando al aire Oye, todo eso lo sabe la autoridad y no hace nada Entonces ya no es cosa de papás y mamás Bueno Ya es una sociedad La que debe defenderse de esta plaga Pero esa sociedad está protegida por autoridades Y son las autoridades las que deben poner las medidas exigentes Las medidas más difíciles de tomar Asaltas, te llevas un reloj a la cárcel Pero dos, tres años No es Dios Pero es en el que confiamos para que resuelva Claro Lo que vivimos es un hombre que tiene a su disposición No solo una marina y un ejército Sino una serie de policías De los que debe hacer buen uso Y aplicar estrategias Y lo que dice Adela Castro, la maestra Rigor Mano dura Si nadie está pidiendo que haga milagros el presidente Sino que use las facultades que le fueron concedidas Para que luche por nuestra sociedad integrada por padres Mujeres, niños Se votó en él Tenemos la confianza y la esperanza en él Es nuestro presidente Sí, pero no vamos a tener esperanza seis años y terminar igual O peor Sí, no Porque hemos venido De mal En peor Y lo peor De todo De todo lo peor que hay Lo peor de lo peor Es que ni siquiera reconocen Que la delincuencia sigue adelante Se ha reforzado Se está extendiendo No lo reconocen Pelea con periodistas Propone planes grandiosos Como un tren Como un aeropuerto Y como una refinería Y la seguridad Y nuestra paz Y nuestra confianza En que toda la familia Pueda salir y regresar a salvo Hay prioridades En este momento Y esa es una de ellas La principal Es que no es una de ellas 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 No es una de ellas